MEGANOTICIAS REPORTAJES testimonios de una tragedia nunca antes vista porque la fuerza de ese mega terremoto prácticamente derrumbó gran parte de la ciudad de Valdivia marcó para siempre a muchas familias en la ciudad de Valdivia relatos e imágenes que se quedaron para siempre en la memoria de los valdivianos si usted hubiese estado en Valdivia, sentado en un banco de plaza ese banco se abría como toda la ciudad, se mueve 30 metros el día que Valdivia cambió para siempre es el recuerdo más amargo que tienen los valdivianos el cataclismo me sorprendió arriba de mi bicicleta frente al hospital regional cuando empezó el terremoto salimos de la iglesia con mi hermano tomado la mano íbamos saltando donde se abría las calles en el momento que estaba del terremoto yo estaba almorzando con mis padres era el domingo 22 de mayo de 1960 exactamente a las 3 con 11 minutos la tierra comenzó a moverse de manera brutal si usted hubiese estado en Valdivia sentado en un banco de plaza ese banco se abría como toda la ciudad se mueve 30 metros esa fue la marca que dejó este terremoto imágenes que se quedaron para siempre en la retina de los 80 mil valdivianos que habitaban la ciudad hace 60 años el ver la ciudad destruida, el ver la reconstrucción de la ciudad el ver la ciudad desde el río con todos los efectos que tuvo y que duraron hartos años hasta que el aspecto de la ciudad cambió para mí fue impactante hay fotos que son así muy decidoras tú puedes ver, no es cierto como quedan fracturadas las carreteras hundido el piso un impacto que nos lleva a preguntar ¿qué pasó aquel 22 de mayo de 1960? lo que sucedió fue que la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana por una extensión de unos casi mil kilómetros y se desplazó en lugares máximos una cantidad del orden de 40 metros eso hace que sea uno de los terremotos más grandes y el más grande registrado instrumentalmente un terremoto que se sintió en todas partes el epicentro estuvo en la zona de Valdivia y de ahí el nombre del terremoto de Valdivia pero el terremoto se sintió perfectamente en Santiago y fue durísimo tan fuerte fue que mundialmente Chile lidera el ranking de los terremotos más potentes de la historia siendo los 9.5 de Valdivia el mayor registrado tras este están los 9.2 de Alaska en 1964 el 9.1 de Indonesia con posterior tsunami del 2004 en cuarto lugar el 9.0 de Japón el año 2011 y cerrando la lista de los cinco primeros también con 9.0 la ciudad de Kamchatka en Rusia en 1952 volvemos a Valdivia porque hay algunas historias que giran en torno a este cataclismo la escala de Mercalli tiene un límite superior 12 justamente que es ya cataclismo esa fue la sensación que tuvieron los valdivianos hace 60 años sin embargo en esa época este terremoto no fue asignado con la medición Richter que lo conocemos el día de hoy el terremoto inicialmente se le dio una magnitud de 8.3 era considerado como un terremoto más de los grandes que había ocurrido en el mundo sin embargo un investigador japonés trabajando en Estados Unidos él rediseñó la escala de magnitud y encontraron que este terremoto en realidad no era 8.3 sino que era 9.5 algunos relatos aseguran que el sismo duró 14 minutos en total 10 de ellos sin que la tierra parara de temblar por aproximadamente 400 años la energía estuvo acumulada en este lugar y ese día se liberó la verdad es que duró bastante menos que eso lo cual no quiere decir que haya sido corto Israel tiene un kiosco en Valdivia cuando ocurrió el terremoto tenía 11 años por eso sus recuerdos son vitales para entender la magnitud del sismo salimos arrancando hacia el patio de nuestra casa junto mi mamá estaba embarazada entonces todos tratábamos de protegerla de cuidarla de abrazarla y cosas como esas y los mandábamos todos al suelo después después al día siguiente nosotros como salíamos antes en los diarios en calle Picarte había una grieta de más de un metro de ancho y profundidad de varios metros hacia abajo los relatos impactan y los estudios posteriores muestran la real magnitud de este terremoto en comparación con otros que han azotado nuestro país la fuerza de la naturaleza grietas escombros edificios colapsados y el hundimiento de la ciudad Valdivia quedó varios metros más abajo acá en la costa y específicamente en la ciudad de Valdivia hubo un hundimiento ya lo que lo que se denomina una subsidencia tectónica de aproximadamente dos metros Valdivia bajó mucho y quedó en muchos lugares al nivel del río o más abajo del río posterior al terremoto un tsunami arrasó con toda la costa sur de esa zona especialmente con la localidad de Corral se estima que las olas en la bahía de Corral tuvieron una altura máxima promedio voy a decir de alrededor de 8,5 metros por sobre nivel normal del mar el mar entró a los pueblos y se llevó todo entre ellos a muchos habitantes a mucha gente que no había vivido jamás una situación como esta para haberse puesto a resguardo antes de que la gran ola saliera hacia el pueblo sin embargo las grandes olas llegaron al otro lado del mundo dejando incluso una gran cantidad de víctimas fatales llega a la isla de Hawái donde produce más de 60 personas fallecidas y también en Japón al otro lado prácticamente la tierra el tsunami o maremoto es más de 130 pero las tragedias estaban lejos de desaparecer un tercer episodio amenazaría con llevarse lo que había quedado de Valdivia el cierre del lago reñigüe dos montañas que con la potencia del movimiento terrestre se unieron se juntaron y atraparon las aguas del lago reñigüe que fue creciendo día a día día a día y ya provocando un inminente nuevo cataclismo eso bien lo refleja el documental La respuesta de Leopoldo Castedo el cual registra el trabajo de militares civiles y privados para evitar una tragedia mayor el río que tenemos acá atrás fue escenario por días por días o semanas de ver casas que pasaban árboles que venían animales que venían flotando donde está el terminal de buses por el río se perdió todo lo que era la población en Frankie vimos pasar nosotros la madera las cifras finales de estos hechos arrojaron más de dos mil muertos y dos millones de damnificados aquella jornada la naturaleza no tuvo piedad con Valdivia yo creo que marcó una generación ¿no es cierto? durante décadas un día que jamás olvidarán los valdivianos donde algunos dicen que el eje de la tierra cambió para siempre y la topografía sufrió una transformación completa el día que Valdivia quedó en la retina mundial con el terremoto más fuerte de la historia